Vamos a seguir con más información, vámonos con esta denuncia, pues padres de familia de la escuela tipo 21 de agosto se manifestaron este miércoles en contra del director por presuntos actos de nepotismo, además de la seguridad de las instalaciones y supuestos actos de violencia física y psicológica contra sus hijos. La mañana de este miércoles 8 de noviembre, madres y padres de familia protestaron fuera de la escuela primaria tipo 21 de agosto, ubicada en la capital potosina. Esto por el supuesto maltrato físico y psicológico contra sus hijos, mal estado de sus instalaciones y nepotismo por parte del director de la institución, Luis David Zúñiga. Alrededor de 40 personas se apostaron fuera del plantel, ubicado en la avenida Mariano Jiménez, frente al centro de alto rendimiento, donde sellaron la entrada con cartulinas y cinta de seguridad. Denunciaron que hay omisión por parte del director debido a que hay hundimientos del suelo de las canchas de usos múltiples. Tiene que ver con que hay un hundimiento en la escuela. Si ahorita pudiéramos entrar, veríamos que la infraestructura está empezando a tener afectaciones, porque supuestamente hay unos socavones que están haciendo que se levanten bloques de la cancha, que se levanten una columna del domo, que ahorita te puedo pasar una foto, al punto que Protección Civil recomendó que ya no se estacionaran coches en la parte de atrás, porque no saben cuál sea la dimensión de la problemática. También acusaron que hay favoritismo para establecer al maestro de música y las y los padres de familia quieren que sea uno de nombre Tarek. El tema que está existiendo es que concretamente lo que desbordó esta manifestación es que nos enteramos ayer de que querían remover al maestro de música. Cabe señalar que aquí a nivel primaria, al menos aquí en Capital, solo hay dos escuelas con profesores de música y esta es una de ellas. Entonces el hecho que de manera abrupta se le remueva afecta ya el desarrollo de la educación de las y los niños de aquí. Otra de las denuncias es respecto a la maestra interina del sexto grado Grupo C, quien agrede a los alumnos y alumnas de forma verbal y psicológica. Ahora hay un caso de una maestra sustituta que aquí de hecho aquí está un padre que agredió físicamente a niños de un salón y cuando se le hizo la observación a la autoridad, pues esta fue como misa y realmente no hizo nada. Entonces hay actos que sí son importantes donde vemos que son omisos y en otras cuestiones donde sí afecta a personas más cercanas, ahí sí actúan. Entonces esa es una problemática porque no puede haber violencia hacia los niños y las niñas en esta escuela, siendo una de las mejores en la capital, Potosí. Violencia verbal y violencia de golpe, sí. Entonces también verbalmente el papá comenta que ha agredido a las niñas diciéndoles palabras como lesbianas, palabras que no se les debe decir a los niños. Sí, el papá nos comenta que su hijo fue uno de los golpeados, ahí él les cuenta la situación, que él ya lo habló con el director y ya se ha hecho caso omiso. Los niños se han juntado para hablarlo con él, para que sean escuchados y tampoco. Después de varios minutos, arribó al plantel por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, quien dijo llamarse José Pilar Martínez, quien luego de una reunión privada con el director del plantel, Luis David Zúñiga, organizó una mesa de trabajo en la biblioteca del plantel para intentar destrabar este conflicto. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.